Hola, soy Ubaldo Lamota y los voy a guiar por los lugares más recónditos del planeta para descubrir cómo se alimenta la gente de distintos países. Hoy es el turno de explorar la península de Duvarbier, en el sudeste asiático. Si se lo mira en el mapa, uno lo describiría como un paisito de mierda, pero esconde grandes secretos culinarios que yo descubrí junto al guía local Marcos Klik. Bienvenidos a mi programa, a ver qué morfan estos. Bueno Marcos, contanos un poco, ¿qué es este mercado tan peculiar en el que estamos? Bien, este es el principal mercado de Duvarbier, aquí la gente viene a comprar de todo. Antes de que llegue el mail típico del televidente intolerante, te cuento que aquí casi todos hablan español porque durante años fuimos una colonia. No quiero parecer grosero, pero este mercado no es demasiado higiénico, ¿verdad? Ese comentario me resulta un tanto ofensivo, Waldo. Bueno, más ofensivo es ese nativo haciendo caca en una palangana mientras vende sopas típicas al público. ¡Ay! ¡Currio! Bueno, decíamos que aquí se vende comidas preparadas. ¿Qué podemos encontrar? Bien, si quieres podemos ir recorriendo puestos de comida. Mientras evitemos al de la sopa todo bien. Bien, el plato típico que más consume el habitante común aquí es este que vemos. Preguntémosle a este hombre así cuenta de qué se trata. Disculpe, buen día. ¿Podría contarle a mi amigo especialista qué está preparando en esa cacerola? Bueno, aquí tenemos una comida típica que es consumida por mucha gente de este país a diario. Se la conoce popularmente como guiso de enano. No me diga que el plato está preparado a base de carne humana. Oh, no, 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 no. Por Dios, por Dios. Lleva gallina, arroz, cerdo, papas y mucho picante. Todo servido a la manera tradicional. ¿Qué es? En una cabeza de enano ahuecada. Sírvase, coma. Qué bueno, vamos a probar. Perdón, ¿tiene una cuchara? No, 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 no. Se toma como si fuera una taza. Agárrelo de la naricita así no se quema, señor. A ver. Exclusivo pirata, ¿cuál es? ¡Ah, la puta! ¿Cómo pica esto? Por Dios. ¿Y cómo no va a picar si tiene 500 gramos de wasabi cada dos tazas de agua? Usted nunca me dijo eso. ¿Ah, no? Y pues, se me habrá pasado. Que lo disfrute, amigo. Estuve una semana con una infección intestinal brutal en un país cuyos servicios médicos son dos jeringas y una bolsa de suero. Me alejé de los mercados populares y le propuse a Marcos, mi guía local, que me llevase al mejor restaurante de la capital. Exclusivo pirata, ¿cuál es? Eh, Waldo, este restaurante es uno de los más importantes del país. Estamos a orillas del Mar Verde. Aquí viene clase dirigente, eh, gobernantes. Para que tengas una idea, una cena completa, cuatro personas, aquí vale dos dólares. ¡Dos dólares! ¡Es ridículo! Eh, ten en cuenta que en Dubarbiel el salario promedio es de seis millones de dragmas. Y eso equivale a... Cinco centavos de dólar. Ahora comprendo, porque cuando dejé un dólar de propina en el aeropuerto el tipo lloraba y gritaba, voy a mandar a mis hijos a la universidad. Bueno, aquí están sus platos, la especialidad del chef. Eh, una cesta con grisines. Es que la especialidad del chef es faltar al trabajo. Si quieren, les puedo preparar un guiso de enano. ¡No, por Dios! Creo que se ha perdido un metro en el intento de una cesta cochinada. Que disfruten su cena. Buen apetito. Empiezo a sospechar que este país es una tragedia, Marcos. Eh, bueno, tener 40% de mortalidad infantil, la expectativa vida es 23 años, y hay enfermedades más que en todo el resto del continente. ¿Acaso pensabas que estabas viniendo para eso? ¿Y por qué decidiste convertirte en guía de turismo? Para juntar plata y salir de este agujero mugroso de una vez. Ah, la noche está perdida. Pues vamos al hotel. Un detalle que me llamó la atención de la península de Dubarbier fue la delincuencia. Contradiciendo a Marcos, decidí volver caminando al hotel. No había terminado de poner el segundo pie en la vereda, que una banda de forajidos ya me había desvarijado. Sospecho que eran parientes de Marcos, porque al día siguiente, mientras íbamos hacia la zona rural del país, noté que él tenía mi reloj suizo. Mientras me cuentas dónde estamos, ¿no me devolvés mi reloj? Eh, no. Esta zona es donde están estancias del país, como podrás ver. Lugareños crían todo tipo animales. Hay vacas, patos, gansos, pollos, ovejas, cabras, conejos. Al fin vamos a comer algo digno en este sitio olvidado, por Dios. Aquí tengo los manjares que preparamos para ustedes. ¿Se puede saber qué son estos chuyos? Brotes de alfalfa. Que lo disfrute. Oiga, ¿por qué no agarró un ternero y lo puso a la brasa? Bueno, al igual que en la India, aquí la vaca es sagrada, no la podemos tocar. Bueno, ¿no sabía? ¿Un cordero la cacerola? No, el cordero es nuestro animal, sagrado, en importancia. ¿Unos musulitos de pollo? Sagrado. ¿Un pato? Sagrado. Sagrada. Elmer. ¿Pate de ganso? Sagrado. ¿Dinguna cabeche? Sagrado. Oiga, usted está flaco como un alambre. ¿Me quiere decir que cuando estos animales dando vueltas solo come alfalfa? No, no, bueno, Gualdo, también está gente que come huichín. Es un ratón de campo de tamaño de conejo. Oh, eso es cierto. Bueno, trágame una pata. ¿Pata? ¡Ja! Una pata. Las partes más ricas del huichín se exportan. ¿Y a usted qué le queda entonces? Las uñas. Le puedo armar un sándwich si quiere. No, deje. Prefiero ir al aeropuerto para cambiar el pasaje. En una de esas me pude ir antes. ¿Me llevas contigo, Gualdo? Siempre soñé con vivir en Sudamérica. Llévame, por favor, Gualdo. Mente horas después estaba en el mostrador de una pedorra aerolínea local, intentando que un empleado mal comido me consiguiera un asiento en el primer vuelo. Nunca sentí una satisfacción tan grande como cuando el avión decoló. Pero bueno, al fin y al cabo pude conocer otra cultura, otras costumbres, otros sabores. Y los compartí con ustedes aquí en... A ver, ¿qué morfan estos?